Pues en el contexto COVID-19, la inversión socialmente responsable ha tenido un comportamiento algo mejor que la inversión tradicional, sobre todo en ciertas compañías que son las denominadas ISG, ESG Leaders, que además corresponden con un índice que está dentro de los índices de MSCI y mide las compañías con mejor rating en ESG. Si miramos esta tendencia a largo plazo, ya se estaba empezando a mostrar una ligera rentabilidad superior, pero si ya nos centramos solamente en los últimos meses, que ha sido en el periodo que está durando ESG, sí que parece que está teniendo una importancia algo superior. Y si vemos la rentabilidad de los últimos tres meses, tanto en Europa como en Japón como en los índices mundiales, el MSCI y ESG Leaders de estas áreas se comporta con una rentabilidad extra contra los índices más tradicionales. Donde menos se registra esa diferencia es en Estados Unidos, pero en Europa, Japón, Asia y el resto del mundo, MSCI World, sí que se ve una ligera diferencia. Al final esto se traduce en que, bueno, que al final cuando los trabajadores de una compañía tienen una valoración muy positiva de esa compañía, están motivados, la compañía se preocupa porque esos trabajadores estén contentos, esa productividad aumenta en esas compañías y por lo tanto también se ve reflejado en sus resultados. Además, estas compañías también lo que vemos es que, bueno, que al final no se ven afectados por las nuevas regulaciones, por las nuevas regulaciones que van poniendo, que se van poniendo día tras día con respecto a ESG, entonces al tener también mejor valoración también se comportan algo mejor. Al final esto es un signo de que los inversores cada vez valoran más este tipo de criterios y esto se refleja ya directamente en los índices europeos. Sí, ya se ha mostrado que el interés por las compañías ESG ha aumentado. Si analizamos algo tan simple como son las búsquedas en Google de estas tres siglas y de otras relacionadas como es ISR o inversión sostenible o medioambiente y demás, vemos que se ha incrementado significativamente y esto también produce una mayor inversión. Además, los flujos en los fondos de ESG, más en la parte activa que la parte pasiva, pero también en la parte pasiva, han sido muy significativos, sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero en Europa y en Asia se han visto aumentado significativamente. Luego, por otro lado, si miramos el destino de los fondos de reconstrucción europeo, vemos que esta parte de estos fondos está dedicada a la promoción de actividades verdes. Cada vez más los gobiernos apuestan por una recuperación ligada a la sostenibilidad, porque además se ha demostrado que con algo tan simple como trabajar desde casa se ha contaminado menos y que al final, bueno, pues que si todos colaboramos, los gobiernos colaboran y demás, es relativamente fácil, más de lo que se pensaba, pues por ejemplo, contaminar menos. Además, bueno, al final nos damos cuenta que todo lo que hagamos en el día a día, en la actividad que tenemos en el día a día, impacta en el medio ambiente. Entonces, bueno, al final, cada vez se va a impulsar más este tipo de inversión, no solamente por, bueno, pues al final por los factores positivos que tiene a largo plazo, sino porque, como decía en el punto de interior, también se está empezando a ver reflejado en la propia rentabilidad de las empresas. ESG cada vez juega un papel más importante en las gestoras, porque al final las inversiones representan también el cómo es la sociedad y el cómo evoluciona. Y para que podamos aportar algo, todos los sectores tienen que colaborar y eso es, bueno, pues el resto de sectores y también el sector de las finanzas y de la gestión. Además, son los propios inversores los que se preocupan y demandan este tipo de productos más enfocados en ESG. Entonces, cada vez que están más integrados en las gestoras, en TREA contemplamos la inclusión de los principios ISR en todos los procesos para completar, es parte del análisis financiero fundamental que hacemos con las compañías. Y al final, la ampliación de nuestra investigación para incluir factores ISR es un avance natural de un proceso en el que ya empezamos en 2019 cuando firmamos con PRI y entonces estamos adheridos a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Y esto, bueno, pues es, ya digo, es el resultado de una integración que llevábamos años haciéndola y pensábamos, bueno, pues que era necesario dar un paso más y ya desde 2019 seguimos firmemente estos principios. Y al final esto lo que nos permite es ir afianzando los pasos dados y nos adelantamos también a los cambios regulatorios que cada vez son más rápidos y cada vez hay que adaptarse más rápido. Además, la estrategia de inversión de TREA también tiene una exclusión hacia ciertas compañías que, como digo, esto ya veníamos haciéndolo desde hace años, compañías que desarrollen algún tipo de actividad relacionada con determinados sectores. Hay muchas excluidas, pero bueno, pues pondré, por ejemplo, bueno, pues juegos, casinos, armamento controvertido, tabaco y compañías cuya actividad principal, o sea, que parte de los ingresos de esa compañía y esos ingresos, parte de los ingresos que más del 50% de esos ingresos vengan de la extracción de carbón. Entonces, esos son sectores que nuestros analistas directamente y nuestros gestores excluyen de las inversores. Al final somos una gestoria independiente y queremos dar cumplimiento a distintos mandatos de gestión que tenemos con diferentes socios institucionales y queremos estar preparados para, bueno, pues para acudir a las demandas de productos y de procesos de inversión de esos socios institucionales con carácter adicional a los criterios que empleamos para todos los fondos. Pues TEA dispone de medios técnicos, de varias herramientas de información y de recursos humanos suficientes para dar cumplimiento a estos criterios y, como ya digo, están integrados en todas las cadenas, en todas las personas de la compañía. Los equipos de gestión lo utilizan y utilizan diferentes herramientas en el proceso de inversión, dependiendo cada equipo al final no es lo mismo los que utilizan las herramientas que utilizan el equipo de renta fija que las que utilizan el equipo de renta variable o de alternativos, o sea, cada uno tiene su herramienta, pero hay un comité ISR donde están gestores, analistas, pedo y cío de la compañía, ese comité es trimestral y ahí se analizan si se están cumpliendo, que estamos integrando, qué nuevas leyes hay, qué nuevas regulaciones hay y se monitoriza periódicamente que se esté cumpliendo esa política y se debaten también los avances para, bueno, pues que como ya digo, para adaptarnos a las nuevas regulaciones que cada vez son más rápidas. Luego también una novedad es que, bueno, a principios de año nos hicimos socios de Foretica, que Foretica es la organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España. De hecho, bueno, el 43 de las empresas que cotizan en el IBEX 35 pertenecen a Foretica y al final la misión que tiene es integrar aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de estas empresas. Entonces, bueno, nos parecía que debíamos dar un paso más y aparte, bueno, pues como hablaba al principio de PRI, también estamos adheridos a Foretica. Y luego también, como pensábamos que esto, ya digo, tenía que estar un poco integrado, no solamente en los equipos de gestión, análisis y demás, sino en todos los empleados de TREA. Durante el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, todos los empleados de TREA han recibido formación sobre SG y sobre, bueno, sostenibilidad. Y la verdad que, bueno, pues esto ha generado también una alta sensibilidad en toda la compañía. Porque ya digo que no vale con, bueno, con que el equipo de análisis de SCAR te incluya o favorezca este tipo de empresas, sino que yo creo que esto tiene que ser un tema cultural de toda la compañía y de todos los miembros de la compañía. Entonces, bueno, trabajando todos los días para estar preparados para aplicar tanto la regulación española como la europea, que está cambiando. Y además, después de esta crisis sanitaria que hemos tenido, como digo, va a ser cada vez más importante. Y nada, y la verdad que, bueno, pues aplicando todos los días este tipo de inversiones, integrándolas cada vez más a nuestros procesos de inversión.